... del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonso, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca, de Paula, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa Esperanza, Eugenia... ¡Campana y se acabó! Cayetana se ha equivocado porque en nombre de Eugenia ha duplicado. En fin, es normal que se lea usted, Duquesa. Y en fin, felicidades, por cierto, porque hoy simplemente, por cálculo de probabilidades, tiene que ser su santo. Pero vamos ya con la entrevista. ¿Qué tal todo? Bueno, pues no me puedo quejar. Esto es igual que el Palacio de Liria, solo que un poquito más pequeño y con los techos más bajos. Y sin duda alguna. Bueno, y dígame, ¿qué hace aquí para divertirse? Mantiene las costumbres que tuvo en vida, a mercadillos, a los tablados flamencos, a ver corridas. Y en este caso, ¿cómo llaman aquí a los matadores? ¿Los torneros muertos? ¿Qué hagas estas tonterías? Es que soy muy amigo de Pablo Carbonell, ya saben. Pues, le sorprenderá, pero me he puesto a trabajar. Me he vuelto empresaria de ocio y he abierto un local llamado El Purgatorio. ¿No sabes qué Saraz monto aquí? El último, la fiesta de bienvenida de Isabel II. Lo que se ha hecho de rogar la joya, ¿eh? Teníamos los canapés preparados desde hace diez años. Bueno, estarían ya caducados, ¿no? ¿No hubo ninguna intoxicación? Pues, seguro. Pero es lo bueno de estar aquí, que no te vas a morir de eso, ¿eh? Nada, usted siempre está al salero. Seguro es que es aquí el alma de todas las fiestas. Bueno, de hecho, aún la recuerdo bailando rumba en su última boda con nada más y nada menos que 85 años. Y descalza. Se nota que siempre llevó el ritmo en las venas y las tiritas en el bolso. Pues, por cierto, ¿sigue animándose con el folclore español? ¡Pero! Ahora soy más de bailar el moonwalk. Anda. ¿Eh? Michael Jackson me está dando clases particulares. He tenido mucha suerte porque normalmente no acepta alumnos de más de 15 años. Bueno, también doble tercio, doña Cayetana, hay un asunto que me suscita gran curiosidad. Usted enviudó dos veces. ¿Cómo fue el reencuentro con su marido? Y el plan de cotidio, ¿con quién se llevaron mejor? ¿Con Luis Martínez de Irujo o con Jesús Alíme? Bueno, con los dos. Tenemos una relación de poliamor maravillosa. Además, nos vi nada más llegar al cielo. Esto es justo lo contrario que Madrid. En cuanto llegas, te encuentras con tus ex. Bueno, pues qué bonito tiene que ser. Siempre que te lleves bien con ellos. Eso sí, usted que tiene mano, podría ir avisando ya de que vayan preparando un protocolo para cuando se reencuentren aquí Piqué y Sakira, ¿no? Bueno, en fin, vamos a terminar ya, duquesa, esta entrevista. Pero antes me gustaría pedirle que enviara un mensaje de esperanza para quitarnos el miedo al más allá, a la vida eterna. ¿Qué es lo mejor de aquí, de otro barrio? Bueno, a mí lo que más me gusta es que puedes conocer a tus ídolos. Yo aquí he tenido el honor de nadar en leche con Cleopatra, navegar con Cristóbal Colón o tocar la bocina con Harpo Marx. Y cómo toca, ¿eh? Harpo, pues no sabía que era usted fan de este cómico tan mítico. Por cierto, que era mudo, duquesa, con lo que le gusta a usted pegarle ala sin hueso. Bueno, más me gusta darle a la bocina. Yo he sido fan de Harpo toda mi vida. Por eso me dejé este look, que me lleva mucho trabajito, porque yo en realidad tengo el pelo más negro y lásio que una coreana. Bueno, ala, muy bien, muy bien. Con la bocinita, mírala. Cualquiera lo ha hecho un yo-yo. Bueno, en fin, pues en este momento no tengo claro qué quiere. Si boicotearme al final de la entrevista, o sea, me pedo cenar de huevos duros. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en el otro barrio. No sé qué hacer con la crisis ni con el plan.